¡Papá! Desde anoche me quedé muy impresionada por lo que me dijiste de Ricardo. Al menos veo que no eres tan insensible. Que te haya dicho que Ricardo nunca me importó, no quiere decir que me haya dado gusto que se haya muerto. ¿Sabes quién lo mató? No, no. No, no tengo idea. ¿Pero tienen alguna pista o déjame a alguien? No, no. Yo no estoy tan tan de la investigación. ¡Papá! Yo te dije que déjese en paz a mi hija. Perdón, pero necesito hablar con ella. Pues sí, pero ella no quiere hablar contigo. Lo que fue no solamente pregúntale si habló con mi madre y le dijo que Rebeca Murillo es la mujer con la que andaba Federico. Marcelo, ¿quieres saber si hablaste con Toña Milagro sobre la relación que tuvo Rebeca Murillo con su hijo? Sí, hablé con ella y le dije todo. Y era hora que se supiera, ¿no? ¿Por qué demonios hiciste eso? Porque se me dio la gana por eso, papá.